Hola, ¿cómo están? Hoy tengo una ruta al Embalse del Yeso, me dicen que está muy lindo y hace mucho tiempo que no voy. En esta ocasión fui invitado por Álvaro Rojas. Con Álvaro quedamos de juntarnos en el cruce del puente El Toyo. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo? Bien. Hola Álvaro, ¿cómo estamos? Hola Jaime, estamos muy bien. Estamos aquí en el camino El Toyo, en el cajón del Maipo. Bien, vamos a ir a visitar el Embalse del Yeso, que está muy bonito, con menos gente, porque ya pasó la etapa de verano, la etapa estival. Y vamos a llegar hasta el final del, ¿cómo se llama? del Valle del Yeso. Así que vamos a disfrutar un ratito cerquita de Santiago. Una ruta corta, fácil, pero muy, muy bonita. Excelente. Acompáñanos en esta ruta. Partimos al embalse por el camino El Toyo, que es muy cómodo porque tiene poco tráfico, pero hay que tener precaución con los ciclistas. Nos toca un día con mucho sol. Tomamos la ruta G25, o también llamada camino al volcán. El túnel que se ve a la izquierda se llama Tinoco, se puede pasar a través de él. Si quieres ver cómo es cruzarlo, lo puedes hacer en mi video del Valle de Colina. Aproximadamente en el kilómetro 48 del camino al volcán, se encuentra el desvío hacia la ruta G455, en dirección al Valle del Yeso. El camino va bordeando el río Yeso por la ribera sur. Me detengo a hacer unas tomas del valle del río Yeso con el dron. Este río desemboca en el río Maipo, y en este tramo tiene una pendiente alta. ¡Gracias! 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 Seguimos hacia el embalse, y el camino está asfaltado hasta el kilómetro 17, con algunos tramos malos. Luego aparece el camino de tierra, que está bastante bueno. Desde aquí son 5 kilómetros hasta la presa del embalse. A la derecha se encuentra el campamento Las Cáscaras del Yeso, construidos en 1954 para alojar a los obreros que construyeron el Muro de la Represa por más de 10 años, y posteriormente fue utilizado como escuela de montaña por el Arma de Ingenieros Nº 2 de Puente Alto. Tienes que tener presente que el acceso al embalse se cierra entre los meses de abril y agosto, impidiendo el paso de los vehículos. El Muro de la Represa tiene un largo de 350 metros, una altura de 62 metros, y la capacidad de almacenamiento es de 250 millones de metros cúbicos. La construcción empezó en 1954 y fue inaugurado en el año 1964 para asegurar el abastecimiento de agua y riego para la región metropolitana. El embalse del Yeso se encuentra a 23 kilómetros aguas arriba de la unión del río Yeso con el río Maipo. En el lugar denominado Boca del Valle, a una altitud de 2.568 metros sobre el nivel del mar. El embalse nos recibe sin viento. Es un espejo de agua que refleja perfectamente las montañas. El embalse está rodeado por inmensas montañas que en invierno están cubiertas de nieve. Se aprecia el reflejo de las montañas que nacen desde el agua que tiene un profundo color esmeralda. El embalse nos recibe sin viento. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué se diferencian entre ellas por el colorido que visten? Gracias. Después de un rato de buena conversa y de conexión con la naturaleza, decidimos devolvernos por donde llegamos para seguir internándonos por el valle. Las montañas empiezan a estrecharse. Gracias. 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 Nos encontramos con el estero de las yeguas muertas afluente del río Yeso. Gracias. 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 Ya en las termas puedo ver que se junta bastante más gente. La mayoría se encuentra acampando. Resumen de la ruta súper entretenida. Harta pasada. Harta pasada de agua, algo que yo no tenía mucha práctica. Así que me sirvió bastante. Pul recomendar la ruta. Saco el dron para hacer unas tomas del lugar y lo mando por el río Yeso en dirección al Cerro Marmolejo hacia lo que va quedando de un glaciar a 3 kilómetros de distancia. Además, desde acá de las termas estamos a 2,5 kilómetros de la frontera. Harta pasada. Harta pasada. Harta pasada. Harta pasada. Harta pasada. Decidimos volver para hacer unas tomas del cruce del estero de las yeguas muertas y poder cerrar esta aventura a orillas del embalse del yeso. Al llegar, podemos ver que el viento ha hecho lo suyo y el colorido del agua es realmente espectacular. Así que saco el drone para hacer unas tomas de esta parte del embalse para cerrar bien esta ruta. ¡Gracias! 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 En el Valle del Yeso, estuvo muy entretenido. Aprovechamos de probar estas motos. Nos metimos por el agua, arena, barro, etc. Así que un millón de gracias Álvaro, estuvo genial la ruta. La recomiendo 100%. Cerquita de Santiago. Cerquita de Recagua también. Sí. Y se puede tener una aventura muy entretenida sin ir muy lejos. Cerquita. Creo que también en esta oportunidad le hicimos bien, le hicimos peor. ¡Gracias Álvaro! ¡Gracias a ti! Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Así me ayudas a promocionar mucho más este canal. ¡Nos vemos en una siguiente ruta! ¡Gracias!